La Dirección de Seguridad Pública Municipal realizó un llamado a la comunidad para trabajar en conjunto en la prevención de accidentes viales. El Jefe de Tránsito Municipal, José Luis Rocha Gámez, señaló que en la semana que acaba de concluir, disminuyeron los percances viales de 40 a 33 que ocurrieron la semana anterior y el número de lesionados aumentó y que fue de 33 a 64. El comandante subrayó que la actitud de prevención, tanto de las autoridades como de padres de familia, la debemos asumir siempre, que sea una constante para disminuir los riesgos de que se pierdan más vidas y que los jóvenes se diviertan pero con responsabilidad. Los conductores sorprendidos en estado de ebriedad aumentaron de 124 a 200 durante la semana que acaba de terminar, de los cuales 122 fueron en los filtros antialcohol, 47 quedaron a disposición del Ministerio Público y 27 al juez calificador y 4 participaron en accidentes. El número de infracciones aplicadas se mantuvo en un promedio de 1,000 diarias, las cuales fueron 6,780 por no respetar los límites de velocidad, no usar el cinturón de seguridad, utilizar el teléfono celular al conducir y por estacionarse en lugares prohibidos.